Mi voz puede volar, puede atravesar, cualquier vida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Si te puedo curar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón. Y volar a, sin sostener, por los caminos aflejados, por los años que soñé, verá el reflejo del volvón, verá lo que me soñé, verá la música del contó, dame lo que existía en misión. Y yo, lleve la clave, de cualquier relación, y en el alma de mi gente, y en el cielo de mi amor, y en el alma de mi gente, y en el alma de mi gente, ayer estaré, de las pasas que pasas, de mi rumba cantaré, pero es simple, lo que me, y mi música, al fin, yo viviré, yo viviré. y en el alma de mi gente, cuando quiero, y en el alma de mi gente, y en el alma de mi gente, en el cuero de mi amor, en los manos del coñero, en los festes bailando, yo viviré, ahí estaré, vien a hacer una comparsa, con mi rumba cantaré, decirme lo que vi, pero es un marido, yo viviré, Yo viviré En esta vida lo que estoy haciendo Para que la gente me siga urgente 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 Para que la gente me siga urgente